Música Nos sentimos muy privilegiados por recibirlo porque hace falta. Muchísimas gracias al FONACIDE y al señor Intendente del Generador, Enécho Rodríguez. En nombre de la comunidad educativa Vicente Ignacio Iscura, al Intendente de Enécho Rodríguez, nuestro aprecio, nuestro cariño y agradecimiento en nombre de todos los padres, los estudiantes y el plantel docente y directivo. Muchísimas gracias.